Me voy a ir de la música y te voy a preguntar, por ahí algo muy difícil de definir, pero ¿cómo sos como madre? Eso hay que preguntarle a mi hijo. Te podemos traer también, hacemos los tres. Y ahora ya, como ella es grande, ya de verdad que mucho no nos da bola, ¿viste? Después que haya comida, 17. Después que él tenga comidita, y tenga sus cosas, ya él es feliz, ya hace sus propias cosas. Así que yo creo que soy una madre moderna, y bueno, intento ser bien, de tener paciencia, ¿sabes? Y de no meterme en su vida mucho, porque es difícil, pero tanto no meterme en lo que él está haciendo y dejarlo tranquilo, porque ya está grande, ya está criado. ¿Y con la música él? Muy bien, muy bien. Creo que va a ser muy buen músico. Está estudiando, toca muy bien, está tocando muchos instrumentos, pero el teclado es su instrumento principal, y todavía no ha decidido cantar, pero la verdad es que podría cantar también. ¿Y los va a ver a los shows? No, ya no. Antes tenía que venir, venía siempre, y ahora ya, si no lo invitamos a tocar, no viene. Él quiere participar. Gracias.